Pero bueno, hay que cambiar de tema y hemos estado platicando a lo largo de este programa que ya muchos parques se reabrieron, ya empieza esta nueva normalidad. De hecho, desde el primero de julio, los parques como La Choca, La Pólvora y el Tomás Garrido, que son los más emblemáticos, abrieron sus puertas. Pero hay que recordar que la nueva normalidad trae consigo algunas reglas. Quiero platicarles que todos los parques o los parques que mencioné específicamente, La Choca, La Pólvora y el Tomás Garrido, tienen un espacio especial para un lavado de manos. Entonces, cuando usted asista a cualquiera de estos parques, debe buscar la entrada principal, ya que en la entrada principal se encuentra esta estación de lavados y hay que recordar que debemos lavarnos las manos al menos por 20 segundos. Ahora, también se encuentra el tapete, estos tapetes que son de piso, que ya tienen algunos antibacteriales y algunos químicos que, bueno, van a evitar la propagación. Entonces, en la entrada principal los parques cuentan con la estación de lavado y el tapete para limpiar la suela deportiva. Hay que recordar que el uso de cubrebocas es obligatorio. Y en estos parques los baños van a contar con agua, jabón y gel antibacterial. Se recomienda, como ya lo sabemos, mantener la sana distancia de al menos dos metros con otros usuarios de los parques. Evitar claramente el contacto físico, los saludos de mano o de beso. En esta etapa hay que recordar que los parques solamente se abrieron para hacer ejercicio, como lo es caminar, trotar o correr. Hay que evitar, en manera de lo posible, acudir por motivos familiares o de grupo. Realmente los parques se abrieron para hacer ejercicio, como caminar, trotar o correr. Observa, por seguridad no está permitido el uso de los ejercitadores. Hay que recordar que parques como La Choca tienen estos ejercitadores, que son como un gimnasio. Bueno, por el momento se encuentran cerrados para que no se propague este virus. Así que también tenemos que tomar en cuenta que la movilidad debe ser segura y ordenada. La circulación será siempre del lado derecho, como en carretera. El retorno también del lado derecho para evitar los choques entre las personas. Y recuerda que la pista es solamente para los usos de corredores. Entonces, es muy importante también mencionar que hay áreas exclusivas para las mascotas. Entonces, sí es muy importante que desde que entremos al parque veamos en dónde se encuentra la entrada principal para poder lavarnos las manos y utilizar estos tapetes. Y recordar que en estos momentos, en esta etapa de la cuarentena, solamente es para correr o trotar. Aún no se puede reuniones en familia o en grupo. Vamos a hacer una pausa rapidito.